¡Hola mañana! Día martes y comenzamos con todo nuestro programa Hola Chile. Y todos juntos decimos Hola Chile, el matinal que te acompaña. Todos juntos, pero si quieren me acompañan. Si quieren te acompañen. Hola Chile, el matinal que te acompaña. ¿Cómo los más chiquillos? Buenos días, Renata Bravo. Buenos días, mi querido Jaime Sánchez. Creo que la ley van. ¡Oh! 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 ¡Ya! La Connie Roberts, la Dominica Gallego, la Dominica Gallego y la Remos. La Dominica Gallego, así la vamos. Vamos a pintar la limón. Y comenzamos con un tema que queremos saber tu opinión en la hashtag Hola Chile Somos Todos. Porque el romance, la pasión va cambiando de día que pasan los años. Dicen que eso que la Julie nombró es parte del comienzo, pero con el paso del tiempo todo muere o todo cambia. Cuéntenos su experiencia, vamos a la nota y luego aquí nos desnudamos en el panel. Dale. ¿Sí? ¡Sí, vamos! ¿No encuentras el momento perfecto para la intimidad con tu pareja? Llegaron las guaguitas y ya nada es lo mismo. En la siguiente nota te mostramos cómo cambian las relaciones con el tiempo. Siempre es importante mantener encendida la llama del amor, pero convengamos con que con el tiempo se vuelve cada vez más difícil. En un principio todo es regaloneo y es que el tiempo está todo empeñado en el enamoramiento, pero el tiempo pasa y se entra en muchas etapas distintas. La idea es que evolucione no involucione, lo que no significa mantener ciertas cuotas, sino que ciertas características. Nunca hay que dejarse un poquito estar. Yo siento que muchas veces entre las cosas y los quehaceres cotidianos uno se va chanchando un poco entre el cansancio, entre la maldita confianza, que también va haciendo que uno pierda quizás ese interés y esa pasión. Cuando te estés con dos niños y te querías arrancar un fin de semana, es difícil dónde los dejás y qué haces con ellos, pero por otra parte tenés que buscar instancias cómo poder arrancarte y poder hacer algo. Monotonía, rutina, falta de deseo, hijos, hasta falta de tiempo por el trabajo. Todas estas son razones incluso de quebre para las parejas. ¿Qué se puede hacer para mantener el deseo por tu pareja? Me imagino que yo llevo 33 años de matrimonio y obvio que va cambiando, pero uno se va adaptando a las circunstancias. Igual yo creo que hay que darse los espacios, hay que respetarse los espacios para que uno tenga, no sé, que la intimidad siga igual. Independientemente de tener un hijo es un caso aparte y otra cosa es tener la vida sexual en pareja. Veamos algunas divertidas situaciones antes y después en una relación. Desnudarse al principio de una relación, rayos, ya ni me acuerdo de cómo se quita un sostén. Por Dios, ¿cómo se desabrocha esto? Dormir abrazados al principio. No puedo respirar con todo este pelo en la cara. Madre mía, qué calor. ¿Dormir abrazados después de un año? Ven aquí. No jodas, hace mucho calor. Es que hay dos tipos de situaciones. Una es el acostumbramiento y, no sé, por la falta de poner leñeque a la relación. O la otra es la confianza y, no sé, el querer hacer todo junto. Todo cambia, no es igual que antes. Además, el deseo también yo creo que pasa por etapas. Depende de si uno está trabajando mucho, no sé, como que el estrés también afecta. Lo mismo que un plato de lentejas. Si uno se come la lenteja de la misma manera durante 20 años va a ser una lata después comérsela. Pero si le pones un poquito de merken, un poquito de chorizo, otra vez le pones zapallo, lo vas adornando, ¿no? Yo creo que el amor es así. Todas las relaciones evolucionan con el tiempo. Las parejas que no son capaces de adaptarse por lo general se quebran. A continuación, nuestro panel nos contará experiencias propias y un experto en estudio aclarará todas tus dudas. Tenemos que ver tu opinión. ¿Cambia la intimidad de pareja con los años? Cambia, todo cambia. Tiene que ver también con que van naciendo nuestros hijos, la pega va cambiando, hay periodos más de estrés. ¿O no, querida Renata? Renata. Yo creo que como que el sexo está como de sobrevalorado de repente encuentro. Como que todos nos basamos en cuántas veces al mes con tu pareja y como que todos nos preguntamos así por debajo de la mesa. Ay, ¿cómo anda? Nos tratamos de comparar con los demás. Yo creo que cada pareja es un mundo y uno va descubriendo su propia sexualidad con esta pareja con la que está ahí conviviendo hoy día. No tiene ninguna relación con las parejas que tuviste antes. O sea, yo antes con los pololos nunca nada, yo me casé virgen. Te canto de blanco. Pero con la relación que tengo hoy día, no ando todo el día pensando, oye, no nos ha tocado. O cobrando sentimientos, oye, estamos falta de. Yo creo que las cosas se dan y no están como en primer plano. Como que de repente nos encontramos y bienvenido. Ahora. Oye, el flaco, por favor, que nos hagas. No, pero ahora, creo. A cara a la coli va a hacer la Renata. Como que todo el mundo, si tú le preguntas, ¿cuántas veces a la semana? Porque la pregunta es a la semana. No, tres veces. Capaz que sea una vez al mes. Eso es de cada pareja. Ahora, yo sí creo que el tener sexo trae a traer más sexo. O sea, mientras más sexo uno tenga, más ganas tienes de tener de nuevo. Porque la memoria es fresquita. Sí. ¿Cachai? Creo. Esa es mi opinión. ¿Estás de acuerdo respecto a cómo cambia la intimidad, querida Connie? Sí, se pone fome. ¡Ah! En pauta dijiste otra cosa. En pauta, la Connie fue la única... Lo que pasa es que en pauta, la Connie fue la única que dijo, no, no cambia nada, es lo mismo. No, mentira, no, mentira, porque uno siempre está acostumbrado a que dicen, ay, sí, que se pone fome. Sí hay que trabajarla un poco más, porque obviamente la pasión no es la misma, además que los tiempos no son los mismos que tener niños chicos, porque antes llegabas de tu casa, por ejemplo, en el caso de la Vicky, yo me la imagino que ella llega así donde entra a la casa. Si llego yo de la casa, ya, puede ser en la entrada de la casa, en la cocina, en el living, donde ella quiera, pero cuando uno ya tiene niños ya como que hay que, como, fundarse mucho más. Entonces, pero hay que trabajarla, y yo creo que cuando uno está consciente de que hay que trabajarla... ¿Cómo la trabajas tú? ¿Le mando un mensajito al negro? ¿Cómo se hace una previa más larga? ¡Párate! ¡Claro! No, mira, ¿sabéis cómo...? No, mejor que no apuntar detalles, porque si no... No, no detalles, pero... No, 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 pero... ¿Cuál es la técnica? No, 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 pero claro, como... A ver, no te digo que lo haga toda la semana, porque si lo hiciera toda la semana sería una crack, y no lo soy, lamentablemente. Y Mario igual se queda. Contra lo que el equipo piensa. Pero, no, 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 pero en el fondo como que esa es como un juego de seducción, el hecho de salir en las noches solo, juntos, ir a comer, ponte tú, porque de repente uno te envuelve el tema de la cotidianeidad, pero salir a comer, tú ya sabés que si salir a comer los dos solos, ¿en qué termina? Obviamente que en un momento como más íntimo. Entonces, trabajalo. La cosa mejor es el mensajito, por ejemplo, a mí me pasa que yo en la mañana, por lo general ando más ganosa que en otro momento del día. Como trabajo tan temprano y como que me voy para la pesca a las 7 de la mañana y como que una cosquillita me recorre el cuerpo, me recorre el cuerpo. Entonces yo le mando un mensaje a mi marido y le digo, mi amor, estoy ganosa. Y cuando llego en la noche, él tiene todas las ganas y yo ya no, y en la noche estoy en muerte y sueño. Y uno pregunta, ¿dónde está el WhatsApp? Y él se pone y le dice, pero ¿cómo? Y el mensaje que manda, oye, el mensaje te lo manda a las 7 de la mañana. Olvida. A uno lo dejan ahí todo el rato, en el fondo lo dejan pensando, pero en términos de pololeo, porque la coli salió la semana pasada, le dice que le gusta salir, y no hay que perder, nunca se tapa, hay que hacer la instancia para pololear. Pero es súper fácil, Jaime, poder perderla, porque uno cae en la rutina, caen los niños, hay poca instancia, muchas veces uno no tiene con quién dejar a los niños para poder salir o para poder regalonear y pololear. Y finalmente cae en la rutina y la rutina va matando ese pololeo. Claro, muchas veces las parejas empiezan como a dar por sentado al otro y dejan de hacer ciertos gestos por conquistarse. Además que las personas al final le ponen mucha presión a lo que se llama el deseo espontáneo, ¿ya? Que es algo que es muy natural que ocurra al principio de una relación, cuando uno recién está con alguien, conociéndose, conectándose, uno tiene ganas espontáneamente de querer tener sexo, de querer conversar, de querer pasar tiempo juntos. Pero muchas veces la medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Y esos tiempos van a ser variables de una pareja a otra, en alguno va a ser un par de semanas, en otro va a ser tal vez dos años, ¿ya? Pero el punto es que de repente empieza a bajar el deseo espontáneo y la persona no sabe nacerse cargo de esto. El punto es que el deseo reactivo, ¿ya? Que a diferencia del espontáneo requiere una estimulación para que este se produzca, es igual de satisfactorio y permite tener relaciones sexuales igual de rica que el espontáneo. El punto es que la gente, como a veces no valora el deseo reactivo, dicen, ah, ¿sabes qué? Yo lo tengo ganas de tu trabajo, entonces chao. Y no hacen nada. Lo que decías tú es muy cierto. O sea, primero que nada, cada persona va a tener un nivel de base respecto a su deseo que va a ser distinto. Yo puedo ser más deseoso que otra persona, ya que tu pareja, y además, aparte de pasar el periodo, incluso durante el mismo día, que era un poco lo que decía la Renata, tal vez la mañana se despertó con ganas y en la noche no, porque el deseo varía, como digo, de persona a persona, y además durante el día, durante la semana, según el estrés y las distintas cosas que esté haciendo. Por lo tanto, es importante preocuparnos de ir fomentando el deseo, de trabajarlo. Esto no es algo que tenga que surgir espontáneamente y cuando dejó de surgir espontáneamente significa que tengamos que dejar tener relaciones sexuales o que tengamos que terminar la relación. El punto es empezar a trabajarlo. Entonces, yo creo que es importante, especialmente en la cultura en la que vivimos nosotros, donde se fomenta un modelo de relaciones monógamas, entender que uno, en ese sentido, uno es dueño y responsable, en cierta medida, de la sexualidad de su pareja. Ahora un poco atinatura esa monogamía, Amanda. La pobreza, pero no. Es el camino que uno elige. Y ahora, uno tiene una actividad plena, de alguna manera, se siente mucho más feliz. Y es tan feliz como lo reveló un estudio que dijo que comer bien, sorprender secretamente con algo, el bienestar familiar, el verse linda para las mujeres es parte de lo que nos hace felices. Ojo que hay ocho cosas que nos pueden hacer muy felices. ¿Qué te hace feliz a ti? Cuéntanos con el hashtag Hola Chile Somos Todos. Vamos a la nota. Yo sé lo que me hace feliz. La felicidad viene en todos los tamaños y colores. Puede que algo que a ti te hace feliz sea muy diferente de lo que alegra a otra persona. Pero si hay un factor en común, a todos nos encanta estar contentos. Hay al menos ocho razones que alegran a cualquiera y a continuación las repasamos. El bienestar familiar. Muchos son felices si los suyos lo son. Que me hace muy, muy feliz tener esa estabilidad, tener una familia, tener una pareja, tener a mis padres vivos, tener a mis hermanos contentos, tener a mi abuela viva. Me hace muy feliz escuchar la risa de mis hijos. Cuando ellos lo están pasando bien, eso me hace muy feliz. Amor correspondido. Porque el amor significa felicidad, sobre todo si es correspondido y puedes pasarlo bien con esa persona especial. Comer algo rico. No me digan que no lo creen. Y es que comer algo bien preparado nos genera una felicidad inmensa. Logros personales también son considerados fuentes de felicidad plena. Tener éxito en el trabajo. Hay muchas personas que prefieren establecerse de buena forma en un principio. Y en este punto ponen todas sus energías. Lo que me hace feliz es poder ir a dejar a mi hijo al colegio y ir a buscarlo. Me encanta. Ver esa cara, eso me hace feliz. Sí, cuando se ríe mi hija me hace completamente feliz. Me dan como así esa sensación de guata. Pero hay muchas cosas que me hacen feliz. Me gusta... Pero tú me gusta el viento. Me genera esa como felicidad de como... ¡Qué rico! Ese aire fresco. A mí me hacen muy feliz cuando en un asado me dicen... ¡Oye, que te quedo rico! O sea, es que esa frase a mí me ilusiona. Eso me hace feliz. Verse linda. Nada más rico que sentirse y verse bien. Llegar a casa. A veces la felicidad está en la simpleza de las cosas. Llegar a casa, ver una buena película y dormir para muchos es lo máximo. Salir con amigas. Un estudio demostró que... No, mentiras. Sin estudios. A quien de ustedes no las hace felices juntarse un rato a copuchar con amigas. Y aquí sí que no hay duda. Recibir una sorpresa inesperada. Porque seguro para todas no hay nada mejor que recibir un regalito. Sobre todo ese alguien que quieren. Todos tenemos diferentes razones para ponernos contentos. Lo importante es ser feliz. ¿A ti qué cosa te alegra el día? Sabemos que la felicidad es algo momentáneo. Quizás un momento específico. Pero se puede prolongar en algunos puntos por algunos detalles como los que veíamos en la nota. Renata, bravo. ¿Qué te hace feliz? Una cosa. Una sola cosa. ¿Qué te hace feliz? Vamos a ser rápido por todo. Ya, si tengo que elegir, trabajar en lo que amo. Trabajar en lo que amo. Jaime Sánchez. Relacionarme con la gente que quiero. Ya. ¿Coni? ¿Sabes qué me hace súper feliz cuando veo con ataque de risa, pero esos ataques de risa a la gente que quiero? Como mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ese ataque de risa, te juro por Dios, porque la felicidad es un momento. Tú te digo, puta que soy feliz, muy rico. Maestro. No, la relación con la gente que a ti te gustaría que te acompañaran hasta el fin de tu trayectoria. Por supuesto, hasta la familia. Yo para cambiar un poco, ¿sabes qué? A mí me hace feliz comer algo rico, me encanta comer bien. Y de verdad que realmente digo, yo sé que esto no es normal, pero de verdad que estoy feliz. Comer sin culpas. Claro, que se vaya a quedar así. A mí, obvio, me dan felicidad mi hijo, mi marido, pero siendo honesta, y es una felicidad que no tengo hace tiempo, que te quepan esos blue jeans que tan... ¡Oh! No me digáis nada. Es una felicidad que realmente te ponen los pantalones y... Y eres feliz. Y cierra. Y no tenés que estar en la cama así. No, te cierra fácil. Y es como que te cambió el día, te cambió el estado de ánimo. Y pucha, que hace tiempo no seas tú, te felicidad. O al comprarte un billete en una chaqueta en el pasado. ¡Oh, qué rico! Me pasó una vez con un billete de... ¡Oh, qué maravilloso! Yo juro que sentí que me había ganado el Kino en Loto y que ese día iba a ser increíble. O también, por ejemplo, que miráis al espejo y te sentís mina, pero mira, así como apito de nada. Aunque no andáis ni minas, pero uno se cree minas. Sí, claro, claro. O cuando salís a comer con alguien, o salís a hacer una actividad con alguien, llega la cuenta, tú vas a pagar... No, 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 acuérdese que yo te doy plata. ¡Oh, qué rico! ¿Sabía otra cosa? Cuando uno va a salir de vacaciones en familia y el día que uno se va de vacaciones, mucho más entretenido que las vacaciones en sí, el cuarto camino. El camino, el proyecto. Como que decís, ya, nos subimos al auto, nos fuimos de vacaciones. Esa sensación porque como que se contagia, están todos contentos, están todos felices. Entonces yo creo como que ese momento es exquisito. Sí, es maravilloso. Y va encantando. ¿El 18 los pone felices? El 18 es la fecha que más me gusta. A mí también encanta. ¿O es de verdad? Sí, lejos. El año nuevo, más que la Navidad, porque uno en la Navidad anda con las... El 18 es como que me sale el fuá. Sí, sí. Para arriba prendida. Y el ciudad. Y todo el limón. Y además que no es solo uno, está en el ambiente y se respira. Y se respira literalmente. De verdad. Entre los asados. Es como nuestro carnaval. Exacto. Nuestro carnaval en versión chilena. Y además que llega la primavera, cambia la temperatura. Yo en el 18 me coloco contento. Y como que vuelve la música a Chile. Es la mejor fiesta. Sí, vuelve la fiesta. Pero no todo suena bonito. Sí. Vaya a la calle, escucháis música. Está todo el mundo en onda dieciochera. O sea, te encontráis con todo el mundo en la música en todas partes. En la micro, en el... En el olor a empanar. En el olor a empanar. En el olor a empanar. Pero se dan cuenta que finalmente, claro, el 18 estamos hablando de que hay una tendencia a que todo el mundo se ve más feliz. O sea, finalmente es una predisposición la felicidad. Porque todo el mundo dice ya 18 de septiembre, llega la primavera, harta parrilla. Entonces, está en uno finalmente ser feliz o no ser feliz. Una predisposición del ser humano. O sea, de todas maneras está en uno. Pero yo también diferenciaría en lo que es sentir un placer momentáneo, como puede ser el 18, a ser realmente feliz. En el sentido de que de repente tú podís ir al 18 a hacerlo muy bien y el lunes estar deprimido igual. No sé si me sigan, como que al final, obviamente, eso igual va a ser parte y va a contribuir... Pero la felicidad no es un momento. Sí, claro. O no, tiene que ver más con una evaluación más general o subjetiva igual de un estado de bienestar que se está bien como en distintos aspectos de tu vida. Porque al final, de nuevo, si va a ser feliz un día nomás porque hoy día fui a una fonda, pero mañana no tengo fonda y no estoy feliz. Pero, por ejemplo, a la gente que le gusta el campo, si yo me despierto en el campo con esos pajaritos, con ese sol, ese olor a campo en la mañana, me despierto con otra actitud que es si me despierto con el taco, con los ríos, los bocinazos, con la paloma fea de la alzana. Uno puede cultivar ciertas actitudes que vaya a relacionar tal vez con la vida en el campo, igual las puede tener en Santiago. ¿Alguien puede? ¿Ser feliz en la rutina así como lo que proponías? De todas maneras, porque además, incluso, si no tuvieras ninguna rutina, estarías completamente desestructurado y no sabrías qué hacer. La rutina igual nos sirve, saber qué es lo que vamos a hacer mañana, o si no, todos los días te despertaría en la mañana y qué hago hoy, dónde trabajo, con quién me relaciono. Es natural que tengamos ciertas rutinas. Pero no, yo creo que a veces van a haber ciertas situaciones que tal vez te van a hacer feliz, como tal vez un trabajo, tener que quedar tarde y va a implicar una insatisfacción momentánea, pero por un logro mayor. Entonces, al final, la felicidad, como digo, va a tener lo que se llama la felicidad hedónica, que es relacionada con el placer, con lo que me comí un chocolate, me comieron los blue jeans, fui a la fonda. Todas esas cosas que ustedes dijeron es felicidad hedónica, momentánea, placentera. ¿Cuál es la larga placer? Y la otra se llama, el nombre del medio feo, se llama felicidad eudaumónica. Esto viene de Aristóteles, así que es bien antiguo, pero tiene que ver con la felicidad de sentido. Por ejemplo, cuando tú decides que quieres seguir estudiando, trabajas en el día y en la noche estudias vespertino, y tal vez eso implica un esfuerzo adicional, dejas de juntarte con algunos amigos, no a algunos cumpleaños, etc. Pero tú sabes, claro, deja el placer momentáneo, pero por un objetivo mayor. Puede ser tus hijos, tus estudios, lo que fuera. Pero tú al final haces eso, que implica tal vez restringirse algunas cosas, pero al final tu sensación de satisfacción por haber conseguido lo que querías va a ser mucho más duradera que simplemente comerse un chocolate. Estás a largo plazo. Yo vivo el corto plazo. Los plazos. 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 A mí me pasa de repente, cuando hay algo rico, como algo rico así, que de verdad, ya yo me siento la felicidad máxima. ¿Y por qué digo eso? Porque básicamente digo, ahora me podría pasar cualquier cosa, me podría pegar un disparo en la pata y yo me entero, porque estoy feliz. Oye, en esta época, que hoy día está feo, un plato de panstrucas. ¡Oh, qué rico! Mira, Andy Panda nos dice, me hace muy feliz cuando mi suegra dice, no voy a poder este fin de semana. ¡Ah! Una felicidad que puede ser más que momentánea. Claro, nos tiene que dejar de ir por su tiempo de respirar. Mira, tenemos otro tema que queremos compartir con todos ustedes, que dice, Connie, me hace feliz, pero muy feliz, comprar zapatos. Cuando yo soy deprimida, que me pasa poco, porque yo soy súper optimista, Súper alegre. Súper alegre y todo. El comprar zapatos, aunque sean cuotas, porque es típico que uno tiene que comprar cuando no tiene plata, y cuando uno tiene plata no compra. Oye, pero lo compro un cuotito, y el comprar zapatos y llegar a la casa con un tesoro es como Gollum, con el anillo, y es como... ¡My precious! Y lo dejé escondido en el auto para encima. Oye, pero igual hace tiempo. La felicidad permanente podría ser con estructurar, aspirar a cierta sencillez dentro de todo. Los tres veían estos típicos memes divertidos que decían, en vez de inventarme tanto cuento para ser feliz, mejor ser feliz sin tanto cuento. No, pero un poco lo que dice Salfate, a mí también me hace sentido, porque se han fijado cuando uno hace algo por otra persona. Sin que nadie se entere. Sin interés. Claro, cuando tú lo haces de corazón, como que ahí uno se siente súper bien consigo mismo. Cuando te sentís bien contigo mismo, como que uno se siente plena, te sientes feliz. Que no pasa por uno, no es que te compraste tú algo, o que tú comiste algo rico, sino que hiciste feliz al de al lado, es doblemente más gratificante en cuanto a uno. Es bien cierto, incluso las investigaciones dicen que esa, que sería practicar la amabilidad, es una de las doce conductas que está demostrado científicamente que ayudan a aumentar la felicidad. O sea, uno debería proponérselo el practicar la amabilidad, la generosidad, el ser buena onda con la gente, con cosas sencillas. No significa que hay que salvar un país. Pero dar la pasada, dar las gracias, saludar a la gente. Ser más empático. Porque al final, aparte de que a ti mismo te reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, sino que te hace sentir mejor. Además, muchas veces genera una retribución de parte del otro que se siente bien contigo. Mira, por ejemplo, perdón, una cosa bien cortita. Si tú vas en el supermercado y chocás con alguien, ¿no? Alguien te choca. Saca tu carro. Claro, ¿qué le dirías tú? Saca tu carro. Uy, perdona, sí, perdona. Uy, perdona, aunque el otro tenga la culpa. Y si tú le dices, ay, disculpa, el otro sí o sí te va a decir, no, disculpa tú. Y se van a encontrar en todos los pasillos diciendo, ay, buena onda. Y finalmente va a ser un momento entretenido. Sí, es verdad. Versus si le dices, cuidado. Él te va a decir, ¿cómo que cuidado, cuidado tú? Y vais a estar todos los carros, o sea, todos los pasillos en mala. Entonces es súper fácil darse vuelta al contrario. Me acordé de otra cosa que me hace feliz. Si yo soy la superficial del grupo, sí lo soy. Vamos, cuando hay que irte una cosa que te gusta, pero no podés comprártela porque está muy cara. Y de repente vais y está en ofensa. Y justo queda en tu talla. ¡No! Pero ahí como que ya no te gusta. ¡No! 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 Bueno, así como... Y una vez sí que me pasé porque estaba como, no sé, estaba confundida conmigo misma. No me encontraba. Entonces justo estaba en los zapatos que me gustan con 60% de descuento. Y como que me bajó mi volumen, de verdad, y me compré tres pares. Y ni los vi. Y llegué a mi casa y me senté con la caja de los tres pares. Y los miraba. Y los miraba. Y estaba así, te juro, con una actitud así como de avaricia. Como me cagué. No eres niña. Me fregué al sistema. Y además de fregarme el sistema, son todos míos. Y de repente empiezo a ver que el vendedor me había echado en dos de esos pares. Porque esto se llama Carmen Castigo Divino. Uno talla 40 y el otro el 37. Ah, pensé que todo derecho. Te mató. Fui a cambiarlos y ya no estaban. Ya no estaban. Por eso estaba con descuento. Porque el 40 y el 36 no lo había. Me quedé con uno y era el que menos me gustaba. Pero ahí el mejor descuento es cuando tú ya estáis dispuesto a pagarlo. Pero llegáis en la caja y en la caja te dicen sí, es verdad. Está con descuento. Eso es bonito. Eso es sorpresa para ellos. Me acordé de otra cosa que es rico. Que lo vimos el otro día que tú contaste cuando tú mostraste tu casa. Cuando a uno le entregan la llave de la casa propia. Porque finalmente ese es como el sueño que uno siempre hace. Como que uno trabaja para eso. Y uno dice ya para dejarle a mis hijos. Y cuando te la entregan así el momento. Es que es rico esa sensación. O cuando no verás comprarte tu primer auto. ¡Oh! A crédito. Y como que te sacáis la foto en el auto. Y lo cuidáis. Le ponéis nombre. Le ponéis nombre. Y una vez a la semana lo vais a lavar. Después el auto ya tiene dos años. Y ya en verdad como que con suerte lo laváis. Y puede haber algo así como un placer en el sueño. Hoy voy a dormir. Sí. En echarse. ¿A qué les pasa? ¿A qué se ríen? Porque tengo una para la pestaña. Yo a veces me río cuando me estoy quedando dormido. ¿Qué te soñas? No, no, de felicidad. Me voy a morir. De felicidad. Me acuesto y me empiezo a sonreír. ¡Oh, qué huevo! ¿Por qué me estoy riendo? De la felicidad y a darme dormido. Tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Que dice lo siguiente, Roxana. Lo que me hace más feliz es estar sentada en la playa con vino y mi pololo relax. Un melocito con vino en la playa. Bien. Oye, pero sé que esos atardeceres son increíbles. A raíz de eso está, por ejemplo, en la playa desconectada. Oye, ¿dónde está mi celular? Nada, lo mismo. Y no te preocupéis en todo el día de revisar tu celular y tomáis un vinito y estáis mirando el mar. Y como que estáis desconectado, como el despreocupado del comercial. Pero de verdad. No sabéis ni qué hora es, ni qué está pasando en el mundo. Pero ojo que es ilegal. Una vez casi me hayan detenido por eso. ¿Por qué? Yo estaba con mi señora. Yo digo en la terraza de tu casa. Ah, en la terraza de la casa sí. Nosotros no tenemos casa en la playa. Estás en la playa. La misma sensación, felicidad máxima con la PAME. La PAME embarazada siete meses de vacaciones en una cabañita a una cuadra de la playa. Y un cooler. Un libro y un cooler. Y saco. Ay, qué rico. De Dios. Ay, qué rico. A las dos, la pasión. Dos, dos, marinos. Sí. ¿Qué tiene dentro el cooler? ¿Un cervecita? ¿Quiero una? Su carne y identidad. Y yo iba a trabajar en la terraza. La gente pensaba así. Oye, perdón, ¿estás tomando en la playa? No, es que yo no sabía. En lugar de eso, por favor, ya, no hay problema. Y la PAME me dice, ¿qué hiciste? No, yo no sabía que ser tan feliz era ilegal. ¿No sabés cuál es mi tienda? ¿Qué le dijiste? Perdónenme por ser feliz. Claro. Oye, yo cuando escucho, por ejemplo, a gente que dice, ¡Ay, qué lata, mañana es lunes! Para mí, el día más entretenido es la semana el lunes. Como que... Ay, no, no, no. ¡Oh! ¡Ay, no! 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 Eso no te lo cree nadie. Si ustedes supieran todo lo que ellos trabajan... ¿Alguien le crea a la Renata? ¿Alguien le crea a la Renata que el día lunes ella es la más feliz de Chile? ¡No! ¡No! Mi señora el domingo está con angustia. ¡Ay, qué lata, mañana es lunes! Oiga, aprovecha el psicólogo, hágase besa. Oye, yo, mira, el lunes, como decía mi amigo acá, uno tiene una rutina ordenadita. A mí me encanta la rutina. Yo soy amiga de la rutina, pero... Entonces, el fin de semana yo me desordeno. En todo sentido. En las comidas, en el carrete, tengo que cuidar guapa, ando todo el día cambiando pañales, trabajo más que nunca. Y llega el lunes y trabajo en lo que a mí me gusta y cómoda, porque estoy ordenadita en mi vida. No digo que el fin de semana no sea feliz, pero a mí me sirve esa cosa de, como agenda de médico. Esa cosa de la estabilidad a mí me hace muy feliz. Hay una cosa que te entiendas. No debe de la Renata. Es patológico. Es patológico lo mío. Yo creo que es patológico. Vamos a dejar una terapia larga, vamos a tener que... No, pero mira, hay una cosa que te voy a rescatar. Te voy a ayudar. Oye, a mí me gusta lo que yo hago. No, 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 pero ¿sabes lo que tiene que ver? Claro, porque es verdad, por todos que acá tenemos niños chicos, el fin de semana siempre es un caos en la casa. El domingo uno llega así a las diez y media a votar, porque entre el domingo que asistirías, que los bañáis, que el uniforme, que la mochila, no sé qué. Entonces lo que es rico, el lunes en la mañana, cuando los niños se dan al colegio, chau mamá, y uno se sube y dice ya, ahora tengo, volví a recuperar mi independencia. Entonces eso es como rico, cuando retomáis tu tiempo, los lunes en la mañana, por lo general, porque viene como el día laboral. ¿Sabes qué? Es el domingo en la noche, cuando ya los acostaste todos, dejaste toda la mochila aquí. Los platos de abajo. Y te sentáis a ver tele con el marido acostadito, así como ya, ¿qué vemos? Vemos Game of Thrones, ¿qué vemos? Y eso ríe. Ahí lo mejor yo creo que en ese sentido es estar conectado con el presente. Independiente si estás ahí en el día laboral o en día de fin de semana, cuando tú estás ahí en el fin de semana, aprovecha el fin de semana, no empecé a pensar, pucha, que el lunes te voy a hacer mil cosas. Cuando estamos conectados con lo que estamos haciendo en la quilla y ahora, en verdad la satisfacción de las personas. Independiente de lo que estén haciendo, suele ser mayor. Yo creo que entre las mujeres nos pasa mucho eso. Por eso lo pasamos también cuando nos juntamos nosotras, porque pensábamos que el cacaredo, que no sé qué, pero y se nos pasa la hora volando. A mí me pasa eso con mi amiga y es básicamente porque no me enteré de nada de lo que pasaba alrededor. Estoy ahí, estoy matando. Y no está ahí con el celular. Está ahí con el teléfono. Y no está ahí con el teléfono, el teléfono, el teléfono, el juego, uno busca, boom. Si acosamos instantes, por ejemplo, llegar a la casa, tirarse a la cama, hacer así con los zapatos, pa, pa, los tiráis y saber que más encima, dos horas después tenéis permiso para salir con tu amigo. ¡Oh! ¡Ya! ¡Oye, Pedro! ¡Oy! Con el certificado. Con certificado firmado. Eduardo, yo llego a mi casa, pa, pa, tiro los zapatos, me echo, mamá, quiero leche. ¡Oh! Mi pame. Mamá, quiero pipí. Sí. Te podía esperar un rato. ¡No! ¡Oh! ¡No, ya es peor! Porque yo le digo, ¿y por qué? Anda al baño. Ya, pero es que límpiame tú. Y pero en el colegio, ¿quién te limpia? Yo, ¿entonces por qué la casa me tengo que limpiar? ¿Qué tal la mamá ahora? Yo se lo siento en ustedes que son mamás. Cuando están conmigo, no me piden tantas cosas. Igual. La papá me llega y empieza, mamá, mamá, mamá. Cuando está mamá y papá, los niños solo dicen mamá. Oye, igual, yo sé que las mujeres me van a entender. Cuando el marido da lo mismo un jueves o un viernes, o por ejemplo, en los que les toca salir a trabajar fuera de Santiago, yo digo, mi amor, me voy de lunes a jueves a trabajar al sur, qué sé yo. Y ahí cuando uno dice, ya, pucha, qué lata. Bueno, en fin. Pero cuando llegas a tu cama, te acostas ahí, en tu cama, sola, al medio de la cama. No, porque yo me apuesto, saco, computador, teléfono, televisión, porque tengo todo, porque si no basta que saqués todo. Ay, que el teléfono, ay, que el computador. Entonces, o sea, soy como una multifuncional, los niños durmiendo. La mujer impresora. Veo todas mis teleseries que me encantan, que según mi marido, ay, que son puras porquerías lo que tú veis. Yo no puedo hacer. Y ahí digo, soy tremendamente feliz. Nadie me habla. Nadie me habla. No se te van a meter los niños en la cama, porque cuando mi marido se va de viaje, hay una que, o sea, pero de Paco, ¡pum, está acá al lado! Ah, me dice, no, 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 yo contigo, mujeres solas, mujeres solas, ¡uh, uh! Y la guagua acá, entonces al final igual duermo. Sí, duermo, es peor. Peor, claro. No, no, no. Otra sensación rica. A ver. Bueno, porque yo soy actriz, entonces cuando estoy a punto, ¡ay, yo soy actriz! No, pero es que a lo mejor ustedes no han vivido esta situación de adrenalina máximo. El nervio. Cuando tú estás ahí, cuando te está presentando la voz en off, por favor apaguen sus celulares, ¿verdad? Y sentir el corazón aquí, literalmente, tuc, tuc. Y puedes haber hecho un año esa misma función, esa misma obra, o sea, saberte nada. Pero tú lo encontrarás rico, eso yo lo encuentro. La adrenalina. Es que, es que, o sea, solamente los actores podemos sentir sensación rica a eso, porque es un pánico, o sea, es un miedo. Es como que no te salís corriendo. Claro, o sea, tienes ese minuto de decir, ¿me la juego o no me la juego, cachai? Y es como, ¡tah! Aquí estoy. Y esa sensación es maravillosa. Bueno, por algo los actores son actores. Es adictivo. Porque es una tontera. Esto en general, porque los cantantes también dicen que, finalmente, el hecho de subirse al escenario y ver al público, y lo feliz que tú haces al público, esa evolución es lo que te hace el charro. Es un país que, de diferencia de la música, es difícil. Y momento feliz, cuando miráis tu cuenta y te pagaron el sueldo. ¡Uy, lo miráis! ¿Quién no? 12 horas después, ¡se acabó! Mejor que eso, porque hay que chau, cuando el banco de repente se equivoca, ¿cuándo pasó eso? Sí, hay veces que se equivoca, lamentablemente, que después siempre te lo quitan de vuelta. Pero así como que entras en tu cuenta corriente, pensabas que tenías ahí menos 300 lucas en la línea de crédito, ¿veí? Así, no sé, mucha plata, un millón y medio. Y esto, yo ya empiezo a ver, ¿qué me habrá depositado? Tengo un admirador secreto. No, porque uno le pregunta al Mario, no, yo no fui. Yo así, pero ¿quién me hizo esto? Y después el banco, te manda un mail, claro, porque es reversible. La devolución de impuestos también da. La devolución de impuestos, de no sé, porque uno ya la tiene gastada, así, bueno, tres meses antes, cuando uno dice, ya, se va de mi declaración, te voy a esperar dos meses, está gastadísima. pero ¿sabes lo que me da? Lo que me da felicidad a mí es cuando, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, estás caminando, por ejemplo, en la calle, por último, en la calle, y de repente te tomás con una amiga que no veías, una compañera de universidad o del colegio que no veías hace mucho, pero mucho tiempo y te quedas conversando y es como que el tiempo no ha pasado. Sí. Como que ese reencuentro es tan bacán que en el fondo fluye todo y te quedas conversando y se te pasa pasando el tiempo y es como que, oye, chao, nos vemos y tú sabías que no la voy a volver a ver como en cinco años, pero es tan rica la relación que hay que no es necesario. Claro, es rico, es rico, es rico para ese espacio. Por eso, por eso, el tema, no es que yo sea tan carretera, pero a mí me gusta el tema de... No, pregunta la pinilla. No, 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 pero es que ¿sabés lo que pasa? De que cuando uno sale con las amigas un poco lo que dice la Julia, cuando te topás con la persona, cuando salís en un grupo en la noche, por lo general, no estáis pendiente, no habláis cosas muy elevadas tampoco, sino como las que están todas en la misma sintonía, entretenerse. Entonces, cuando uno después vuelve a la casa, claro, hoy me tengo que levantar mañana a las siete de la mañana, chuta, voy a estar mal, pero uno dice, pucha, qué rico, qué bien lo pasé, no lo quita nadie. Sí, es rico. Oye, otra cosa que, como yo soy tan organizada, en mi agenda anoto 544. ¿Tenés tu agenda acá? No, la agenda en el auto. Ah, es que yo quiero ver tu agenda. Mañana te lo hago. Mañana. Oye, y de séptimo básico, que empecé con la agenda y las tengo todas guardadas, o sea, yo si no tengo la agenda, no sé qué tengo que hacer después de esto. Anoto todo, 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 todo. Entonces termino el día y hago tic, lo hice, tic, lo hice, tic, lo hice, y pongo día perfecto. Y le pongo día perfecto. Me está informando. ¿Por mis hijas? ¿Por mis hijas? En hogar y en target, es espectacular. Y si no, no he completado algo, le pongo pendiente, un 6, en vez de un 7, me pongo nota. Entonces, se evalúa. Entonces, ese día, ese día de día perfecto, es como, como que no tenés ningún Pepe Grillo en tu oreja, no tenés pendiente, estás como, no puedo creer que no tenía nada que hacer. ¿qué pasa? Si tenés tres días, ¿qué? Un tres, un tres, un tres. No, 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 porque voy acumulando lo que menos importante tenga para el otro día, ¿cachai? Entonces, es como que me planifico mi vida súper ordenadita. Uy, yo no sabía ir ahí, estar estructurada. Sí, también. Ahora, como mujeres, chiquilla. Yo era estructurada, pero me liberé. Si no, me liberé. Y después de ver la Renata. Yo andaba como la Renata, y yo no tenía agenda, yo me anotaba en la mano, acá. Ah, yo en el colegio. Mira, ahí me morré recibe, ¿por qué te retaban? Y todos, voy a anotar en mi palma, y todos esperan que yo sacara un palma, y la palma era la palma. En mi palma. En mi palma. En mi palma. Pero, verdad. Y me anotaba todo, y ¿sabéis qué? Ya, chao. Ay, que yo sin eso no hago nada. Yo creo que con la Julia, hacemos los Oscar, a mí me sorprende el nivel de estudio que hace los días antes, tienen todo subrayado, y tienen así como todo arriba a la mesa, así como ya, todo primero, que es súper ordenada. Yo soy un despelotante. Así era como un reloj, así. Yo soy un despelote. Yo cuando trato de ser... ¡Telepontualidad! Pero cuando trato de ser estructurada, digo, no, esto no es para mí, esto es una lata. Entonces, me gusta vivir en el despelote. Mi casa es un caos, y me encanta mi casa. No me invito. No me invito. No me invito. No me invito. No me invito a llevar un registro, porque si no es demasiado. Les pasa como mujeres que son muy felices cuando se encuentran con un ex pololo, y la novia de la polola, snagge con ustedes. Ustedes son mucho mejores. Y te das cuenta que él te cambió por otra, y después lo veía y ya... ¡Qué cosa! ¿Lasas son felices eso? Sí. 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 Confiré a hacerlo. Ahora, perdona, si te cambió por una mejor, uno como que... Tengo tanto que trabajar. Pero si te cambió por una que uno considera, porque es todo subjetivo, uno considera que es peor, uno como que saca pecho para luego. La felicidad tiene sus costos. Si no, que lo diga un tremendo deportista, que fue muy, pero muy feliz. Ese hombre fue tan feliz que se dio a la celebración para celebrar su felicidad. Ah. Sin embargo, cometió un error que puede ser fatal. Todo eso se lo cuento a la vuelta de la pausa comercial. Regresa. No, es tremendo. Una pausa y ya volvemos. En el que te acompañe y por supuesto que te hace feliz porque nosotros también somos felices. ¿Y qué pasa cuando estamos con los amigos, con las amigas, felices en la noche, carreteando, y de repente, de tanta felicidad, nos vamos sin contar. Nos despantamos. Y le perdemos todo. ¿Cómo? O tenemos la posibilidad de perderlo todo. Le pasó a un tremendo deportista que había tenido una participación brillante en Brasil en Río 2016. ¿Qué pasó? Sin embargo, se fue a celebrar con esta mujer y esta mujer tiene un secreto oculto. Ojo, ¿querés saber cuál? Ponga atención a la siguiente nota. Nuevamente, Usain, el Rayo Volt, se posicionó como el humano más rápido del mundo. Logro que lo llevó a poseer tres oros olímpicos en Río 2016 dentro de su disciplina. Pero al parecer, no es tan solo rápido en la pista de carreras, porque en la pista de baile el Rayo hizo de las suyas. Un buen perreo para celebrar su participación en los Juegos Olímpicos recién pasados, pero la noche carioca recién comenzaba para el atleta aquí. Ojo, hasta donde nosotros sabemos, estaba Depo Lolo y no exactamente con esta chica. Y el hombre terminó con una mujer que no era su polola. Ya, pero había que festejar ahora lo de la... Pero, espérate. ¿Cómo que había que festejar? Así festeja Mariana. No, no. Bueno, pero tiene las piernas tan potentes para correr que las use para correr de las manos de su novia cuando lo quiera agarrar ahí en Jamaica porque no creo que sea muy agradable. Se le alargó tanto el carrete a Volt que debió irse a dormir pero no a su hotel olímpico sino que a otro hotel y acompañado con esta chica que tampoco era su polola. Pero, ¿quién era ella? Se trata de Hadi Duarte y su historia comienza en Instagram cuando el coquetón atleta le agregó y con la vieja técnica del dame tu whatsapp terminaron en una noche de amor a su manera. Lo que Usain ignoraba es quién era realmente esta chica. Con tan solo 20 años, Hadi está vinculada al narcotráfico en Brasil. Su novio era nada más que un capo de la droga entre las favelas brasileras y con quien tenía dos hijos. Pero lejos de cualquier amenaza, por suerte, para Usain, el narco fue abatido a manos del batallón de operaciones especiales Brazuca quien luego de una intensa balacera en marzo de este año el régimen de Dina Terror o Douglas Donato Pereira llegó a su fin. Una fer de película y es que ahora viene en el capítulo de la infidelidad porque hace unos días atrás sabríamos que el jamaiquino estaba emparejado formalmente con su polola, una bailarina de nombre Cassia Bennett. ¿Qué tal? Ahora es soltero y echado de la casa. Ah, vale. Eso es lo que pasó. Claro. Y bueno, se la va a tener que aguantar, ¿no? Porque... Va a tener que correr a la otra casa que tiene por ahí. Va a tener que irse corriendo de la casa. O sea, daría igual tú. Eh... Daría igual. Usain Bolt ya está inscrito como el hombre más rápido del mundo. Luego de una exitosa pasada por los Juegos Olímpicos en Río, su nombre se ubica en lo más alto del deporte internacional, un velocista sin precedentes y carismático como él solo. Pero hasta ahora lo único que lo ha alcanzado es la tecnología porque por un amorío olímpico hoy quizás se quede sin pan ni pedazo. La noche de celebración de Usain Bolt fue bien brava porque claro, hasta que terminaron los Juegos Olímpicos todo bien. Muchas medallas, batiendo récord, el hombre ganó todo lo que compitió. Espectacular. El tema es que se entusiasmó y se fue a celebrar y se fue a celebrar no solo con esa chiquilla que estamos viendo en pantalla sino que con dos más. El tema es que esta chiquilla que está ahí bien guapa, bien bonita, se llama Javi Duarte y ¿quién es Javi Duarte? Es la polola, o era la señora de un narco de Río muy, muy, muy conocido. El tema es que este hombre ya no está vivo, este hombre murió y ella en su Facebook le había prometido amor eterno. ¿Es la mujer incorrecta para celebrar para Usain Bolt? Pero no sabía la historia. Las amigas ya están contestando esa pregunta y dicen lo siguiente en nuestro Twitter. Alejandra, creo que los infieles no tienen miedo a perderlo todo, siempre están en el límite arriesgándose. Eso es lo infieles. Yo creo que en ese sentido el que sabe que está cometiendo una infidelidad, sabe que probablemente le están sacando a la fotografía, él lo tiene claro, él posa, bueno, se expone y sabe lo que puede pasar que por más que se fue a Londres rapidito, lo más probable es que hoy día sea soltero. Pero no puede ocurrir que a muchos que en la medida que le resulten sus infidelidades comienza a perderle el miedo a hacerlo y ya se vuelve descuidado y es por eso que termina pillándose. Pero siempre está el miedo, yo creo, siempre está, o sea, si algo te importa la relación. En esa foto por lo menos como él sale posando yo creo que a él no le importa, tal vez tiene una relación abierta, no tengo idea, pero claramente no está preocupado. Probablemente eso va a salir de alguna parte. Yo creo que ese es el punto, seamos objetivas, ustedes creen que la polola de Usain Bolt hoy día le dijo seis que más, esta relación llegó hasta acá porque se van a casar ahora, ahora se casan. No, perdón. Entonces finalmente yo creo que tiene que ver porque ese descaro así de aceptar posar para la foto con la persona que tú estás siendo infiel tiene que ver con lo que tú sabes que te van a hacer en tu casa. Si tú sabes que tu mujer no te va a decir nada, entonces ¿qué te importa? Pero más allá del caso puntual de Usain, ¿tú perderías todo por una noche? yo jamás, o sea, es que por eso, jamás, pero por eso me trato de poner en los zapatos de Usain Bolt, pero en mi caso ni muerta, estoy loca porque cuido demasiado lo que tengo. Esa situación, yo entiendo a la Connie, pero esa situación que vive Usain Bolt y puede vivir cualquier persona, usted en la casa también, se llama que se sepa todo, aunque se sepa todo. Cuando tú te vienes esa situación, como que, chuta, tenés la posibilidad de arriesgar todo lo que tú tienes, todo lo que has trabajado emocionalmente con tu familia, con tu mujer, con tu marido, con quien sea, y tú decís, ya, ¿sabes qué más? Me lanzo. Me lanzo. Y me da lo mismo. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación? Sí, pero no casá. Bien, Juli, sinceridad, No he casado, o sea, él tampoco está casado. ¿Y lo arriesgaste tú? ¿Una noche loco? Pero lo arriesgáis todo porque sabés que la relación que tenés no va para ningún lado y no te importa. Es distinto cuando, como dice la Cori, cuando tú ya tenés hijos, cuando tenés un marido que lo quieres, que él te quiere, que se respeta, que son compañeros de vida, ahí no lo arriesgáis todo. Pero cuando estás en un pololeo que te da lo mismo un poco, sí, pues igual te lanzás, pues si seamos honestos, uno a uno. O sea, perdón, chiquillos, no es que yo quiera defender a este tremendo atleta, pero era su última competencia, su último juego olímpico. Estaba de cumpleaños, cumpliendo 80 años, había acumulado cuántas medallas en Brasil. O sea, tendría que haber sido loco para decir, no, suélteme, suélteme. O sea, perdón, no es que yo lo justifique, pero yo como la novia le doy otra oportunidad. No, perdona. ¡Denante, Renata! A tu marido para el cumpleaños. Perdón. Pero si yo en esa parte de Usain hubiera hecho lo mismo. ¿Es en serio? Pero si está todo pasando, o sea, la media se le ha celebrado con todo, pero sin eso. Claro, ¿por qué? Eso le pasó a la bola por mandarlo solo a Brasil. ¿Por qué te tenéis que llevar a la niña ahí al hotel? Yo se la perdón a mi marido. Porque yo creo que no lo voy a pasar mal, ni tampoco lo vas a pasar aún mucho mejor. Bueno, sí, aún mucho mejor sí. Mira, Mauro. Pero, o sea, no te va a cambiar en nada la noche si es que no termina ahí en esa y me va encima fotografiándose. Porque eso yo creo que es aún más falta de respeto. Ahí ya no le importa. Ahí no hay código. Ahí toma la foto. Sí, ahí no hay nada. ¿No ha merecido la versión de la pareja de Usain? ¿La novia formal no ha dicho nada? No. Hasta un momento no. Oye, yo no lo puedo leer, insisto, en donde él quizás le importa poquito porque hay un video y él está, eh, para el video, con las fotos, eso va a salir. O sea, Usain Bolt, la gente lo va a publicar. Pero por eso no quiere nada a su futura señora. Porque si tú querías a tu futura señora. Por último, respeto. Para que yo respeto. No me grabís, claro, porque sabías que la vais a exponer públicamente. O sea, eres Usain Bolt, pero no eres el perico de los palotes. vas a salir de la paleta. Como dirías, ya tienes que ir. Es Usain Bolt, no es cualquier perico. Ahora, sáquenme una duda. ¿Solo a Renata perdonaría una noche loca de su pareja? Grande Renata. Connie, ¿tú perdonarías? Sí. Grande Connie, perdonaría. ¿Pero en cualquier nivel? Perdona, yo no. Perdónaría una infielidad. No, yo no. Así, obvio, ¿cómo voy a tirar por la borda tantos años? O sea, una relación que me ha costado tanto construir. Pero cambia, ¿por qué? Porque llega una niña y le coqueteó y el otro pelmazado cayó. No. ¿En serio? Pero no te quedes con la idea que si pasó una vez puede volver a ocurrir o lo dejáis así. Porque yo después también me puedo vengar con una igualidad. Voy a salir con el negro el sábado, tenemos que conversar. No, 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 pero a ver, yo creo que en serio hay que ponerse en los zapatos de gente que ha estado en una... No la he usado en bol sacándose fotos por eso hay un puto que ya es demasiado. Es de cara, es de cara. Pero llevémoslo a nuestro plano del día a día. No, yo no lo perdonaría. Si mi marido por una noche... Sí, yo sí, porque yo creo que... Pero de carrete, Connie, más encima. No, no. Es que prefiero de carrete. No, el que me perdono es una relación paralela. No, por supuesto, no, no. No, claro, es que se enamoró. No, mi amor, me confundí, Renato, yo sabés que encuentro que de las dos maneras mal. Porque tú sabés cuándo te vas a curar, tú sabés cuál es tu límite, tú sabés cuándo ya vas a empezar a dar jugo. Es que ahí uno dice... ¿Por qué no te vas a la casa? Chao. Claro, no, no. La media celebración. Yo soy la talibán de la infancia. La tremenda celebración de este perico, o sea, no estaba celebrando un santo. Estaba celebrando que había... Pero un montizo. Claro, no era... No, significa. Pero, Nata, le podría haber celebrado con la pareja también. Exacto, porque no estaba ahí. Porque no estaba ahí. Yo te apuesto la conversación de Usain Bolt con la polona en Jamaica. Mi amor, voy a correr y vuelvo, tranquila. Pero, mira, los invito a que salgamos de Usain Bolt porque finalmente es súper interesante saber qué es lo que... Porque todos podemos estar en una situación como esta. Olvidémonos de que es sacándose la foto que estaba celebrando. Pero si te son infieles y finalmente la capacidad que tiene el ser humano de amar tremendamente al otro, de perdonarlo. Yo se daría y me encantaría que si yo me equivoco y estoy arrepentida también me perdonaran y no tirar años y una familia... Es verdad que en ese momento uno no estaba pensando en la familia, te equivocaste, pero el ser humano se equivoca y creo que es súper valorable perdonar y que te perdone. Yo creo valiente que es la persona de Galáin porque por lo general uno dice yo no infeliar la perdonaría. Yo te voy a decir algo. Yo también creo en la segunda oportunidad pero no en el caso de mi marido. Es súper fácil. Ustedes quieren perdonar el vecino, pero en mi caso no estoy de acuerdo. Yo creo que... ¿Qué pasa? Todas las que quieran tercero y cuarta en la mía él lo sabe. Ah, definitivamente él sabe que se le viene. Señoras y señores, ¿qué fue de aquel hijo de Michael Jackson? ¿Se acuerdan? De este pequeño que él, el Blanket que él asomó en la ventana de un hotel envuelto en una frazada de ahí su nombre. Han pasado los años y Blanket ya es todo un hombre pero es un niño muy particular, Juan Andrés. Absolutamente. La verdad es que ¿qué ha pasado en general con varios de los hijos de Michael Jackson? Yo no sé si esto es una broma pero Blanket es por esta precisamente frazadita con que lo envuelve. Tenemos nota y veamos cuál es el estado actual de los hijos de Michael Jackson. Uy, qué buena. Heavy, cómo han crecido. Cómo se nos pasa la vida a todos. Sí, lo recuerdo. Cómo olvidar ese episodio de la polémica vida y muerte de Michael Jackson. Creo que el menor es el que más se parece a él también. Sí. Tiene una mirada que nos recuerda a Michael Jackson. Prince Michael Jackson II nacimiento 21 de febrero del año 2002 edad actual 14 años estudiante. Prince Michael Jackson II se muestra ante los medios también conocido por el nombre de Blanket el que terminó odiando porque en el colegio sus compañeros le hacían bullying ya que en inglés significaba cubija. Hoy en redes sociales se hace llamar Vigi y como cualquier adolescente sube fotos de su vida cotidiana. Enfocado en las artes musicales y escénicas como también en las marciales quizás el hijo más parecido al astromusical. Hoy a cargo de su abuela Katherine Jackson es un muy buen estudiante todo lo contrario a sus dos hermanos mayores. Paris Michael Katherine Jackson nacimiento 3 de abril de 1998 edad actual 18 años actriz. Paris Jackson actualmente tiene 18 años y a sus 17 ya había informado ser asistente habitual a la organización Alcohólicos Anónimos todo desde su intento de suicidio el año 2013 que la motivó a por poco quitarse la vida. La muerte de su padre en el año 2009 y el reiterado bullying del que era víctima en el colegio terminaron por deprimir a la hija de Michael. Michael Joseph Jackson Jr nacimiento 13 de febrero de 1997 edad actual 19 años actor turno del mayor de los retoños del afamado artista Michael Joseph Jackson Jr o Primes como lo apodaba el progenitor considerado como el heredero de los dotes artísticos del monarca popero hoy sus apariciones en televisión se han hecho más comunes como en series de televisión estadounidenses. actualmente los tres hermanos están bajo la custodia de su abuela Katherine Jackson y no de la madre biológica de los dos mayores Debbie Rowe la segunda esposa del hombre del guante metálico que hace un par de años atrás luchaba por quedarse con la tuición de sus hijos incluido Blanket el menor el que aún sigue siendo un misterio quien es su madre y aunque el líder del género pop amasó una gran fortuna pudiendo acceder a lujos como ser dueño del castillo de Neverland dejó una riqueza bastante abundante a sus hijos una herencia que hoy podrían perder casi por completo fue muy complejo para ellos haber enfrentado la popularidad del rey del pop y además tantas acusaciones y cosas que pasaron muy oscuras en torno a su figura creo que ellos cargan con un estigma fuerte sobre todo después de las últimas informaciones que nos hemos enterado de lo que sucedía de verdad en Neverland es la familia Jackson son que luego de 14 años hoy lucen con una nueva vida una bastante difícil víctimas del bullying y el alcoholismo incluso intentos de suicidio rondan entre los hijos del rey del pop tanta fama alcanzó Michael Jackson que incluso los gajes de su excelencia salpicaron a su legado si creían que ser hijo de un famoso a nivel mundial podría ser bueno estos jóvenes quizás tengan otra cosa para decirnos hay que decir que para nada y no es de extrañar ha sido muy difícil la vida para todos los hijos de Michael Jackson mal que mal porque tiene una tremenda sombra de un personaje histórico polémico llevado a tribunales pero fíjate que probablemente el que más mal le ha pasado y el que de alguna manera fue hasta rescatado dentro de los círculos familiares que el que más pequeño que tiene 14 años que es Blanket o Prince Jackson ¿cierto? que lo estamos viendo ahí actualmente de hecho él vive con la mamá de Michael Jackson o sea la abuela claro que es Katherine Jackson que también en su nombre de su madre se lo puso a una de sus hijas tiene un parecido fíjate que tiene un parecido de hecho él más virado a morenito digamos tiene un ojo así como profundo grande y todo lo demás la nariz más ancha eso es verdad bueno él hoy por hoy yo creo que es el mejor cuidado fíjate trata de llevar la vida más normal es amante de la música por ahí conoce a algunos famosos claro se saca fotos sube y como que no menciona mucho su círculo que lo vincula con el ex rey del pop sin embargo hay dos cosas en las que este muchacho brilla hoy en día se ha concentrado tremendamente en los estudios de hecho es el único que le va bien en los colegios pero le va muy bien el único que va al colegio de todas maneras claro pero te das cuenta que pudo digamos romper esa barrera de que van a decir como me van a mirar no va tranquilamente y no es tema para el resto pero igual le hicieron bullying por llamarse blanque exacto y ahí viene el punto amiga amiga porque la otra cosa que destaca es en karate ¿por qué? porque él tuvo profesiones particulares y luego se pasó por varias academias ahora ¿por qué estudia karate? por una necesidad ¿por qué? porque era tanto lo que le molestaban porque le decían blanque ¿se acuerdan? estamos hablando del pequeñito que en algún momento cuando Michael Jackson se lo muestra a la prensa lo envuelve lo que en inglés es un blanque una sabanita una frasadita es como una mantita es como que te llamaras mantita Jackson claro y además lo curioso es como la infancia bastante loca que tuvo este niño o sea no fue nada normal por supuesto imagínate él es hoy cinturón negro para defenderse de la burla él es multimillonario él y sus hermanos quedaron con mucha plata de su papá maestro aquí hay una pregunta que vale tantos millones como los que rondan la familia y los hijos de Michael Jackson ¿cuánta plata estaría quedando? ¿qué pasó con los hijos mayores de Michael Jackson? algunos son bien mal portados los detalles a la vuelta vamos a conversar vamos analizando qué pasó con los hijos de Michael Jackson específicamente Blanket que era el menor que tenía 14 años y que lo curioso de esto es que Michael Jackson lo mostraba a la prensa pero le tapaba el rostro entonces ¿para qué lo mostraba? era muy loca era muy claro oscuro la actitud en general de Michael Jackson incluso literalmente de hecho de ahí le pusieron Blanket si usted no sabe amiga mía es la palabra en inglés que es como una mantita bueno así lo estamos viendo hoy en día 14 años él tenía 7 años cuando murió Michael Jackson el solo origen de este pequeño ya es un misterio que nunca ha sido revelado del todo porque no es de la misma mamá que los otros no para nada se dice que por ahí hubo una mujer que hacía el aseo en la casa que le pidió como vientre de alquiler ella se arrancó hay otras teorías que dice que en realidad es el hijo de una amiga que no quería ser desaparecida de su hijo por apartarlo del papá y como Michael Jackson tenía riesgo los papás lo entendió lo adoptó ahí está con el abuelo pero es un tema aparte lo que pasa es que ya yo me detengo a analizarlo a él físicamente y tú decís a ver ya una cosa obviamente que eran sus hijos pero genéticamente inmediatamente surge la duda si son sus hijos porque la raza negra es muy fuerte es predominante entonces sería al menos mulato entonces ¿sabes dónde quería aclarar los hijos de ellos? porque si es que hay higiene recesiva sí o sí se manifiestan en la generación siguiente ¿no? ya pero por eso o sea acá como que los tres son muy distintos ninguno tiene ningún indicio de tener el fondo genética negra porque el pelo es tremendamente fuerte también el tema de los rulitos el color o sea mulato entonces por eso es raro es bastante raro no te lo voy a negar la verdad es que eso siempre va a caer en la duda pareciera que Michael Jackson ahora según su esposa ella en algún momento dijo que lo amaba pero también los que estaban en la casa decían que lo manipulaba con sexo que sí tenían relaciones pero que ella un poco le cortaba el agua y todo pero parece que también los gustos el cantante era un poquito más variado está descartado que ella sea la mamá de él sí si no eso se acepta como tal no eso no es Salfa a mí me causa curiosidad la foto que veíamos con el abuelo el papá de Michael Jackson que era el monstruo o sea todos los problemas psicológicos que tenía Michael Jackson a producto del maltrato ahora eso es una inevitable ¿cómo es la relación con el niñito? porque al parecer vive con él también fíjate que pareciera que no es muy buena al menos distante y pareciera que de alguna especie de mea culpa hizo el padre Michael Jackson porque según este niño según él cuando uno revisa el Facebook de él o parte de su Instagram se da cuenta de que él dice yo vivo con Katherine Jackson ¿quién es Katherine Jackson? su abuela o en realidad en verdad sería la mamá de Michael Jackson que finalmente y es el único de los hijos que vive con ella y se sacan más fotos con ella y ella siempre este chiquitito solo la menciona a ella entonces me decía que el papá es un tipo más distante claramente no habla de sus hermanos sus hermanos no viven con la abuela los hermanos son más descarreados parece son un poquito más descarreados y también son un poquito estamos hablando de una familia bastante fragmentada hay que entender de que lo complicado que es estar ligado a la figura de Michael Jackson entonces mira me gustaría antes de hacer un ejercicio mira ahí están ellos se parece hay algo me dice así estamos hablando de Michael Jackson sin intervenciones sí porque eso le decía que así vale porque tiene la nariz claro porque le imita totalmente una nariz súper bonita pero esa nariz no es la original de Michael Jackson entonces él ya estaba entre operado o sea la boca ¿sabes dónde? la nariz la tenía ancha la nariz sí claro el Michael Jackson que baila es donde lo vemos en el disco of the world pero el mentón claro pero mira el mentón y los ojos tiene los mismos ojos del papá no te lo de las cejas que cambia mucho la mirada pero los ojos y el mentón ahí va a mí está la clave yo opino igual que tú yo también la sonrisa incluso la sonrisa incluso la sonrisa exactamente está como el son bien parecido de hecho el más parecido diría yo yo antes no lo encontré tan parecido en las fotos que estamos viendo antes pero acá en este contraste encuentro que efectivamente ella tiene más rasgo de Michael Jackson ahora yo creo que de verdad ser hijo de Michael Jackson debe ser un hecho tremendamente complejo primero por la fama mundial que tiene tu padre segundo por la mala fama porque hay una fama que es muy maldita independiente que haya sido culpable o no por ejemplo solo por el hecho de ser Michael Jackson quien era ya es súper difícil ser hijo de él es tremendo además que él pasaba de gira tenía muchas pegas entonces como ¿dónde quedas tú en ese ambiente? después un Everland el tema musical así ninguno canta sí uno de los más adelante vamos a hablar que tiene que ver con que él está haciendo producciones musicales y le gusta mucho más la música como hobby con esta imagen se hizo famoso al solo gusto aquí se hizo famoso a nivel mundial porque la verdad es que era un verdadero misterio cuando dicen Michael Jackson está en esa ventana en su hotel estaba a ver como le digo es solo una de las tomas de la cantidad tremenda de fanáticos y prensa que se juntó abajo y él dice no lo puedo mostrar entonces dice va y con una forma siendo que este hombre se mueve tan bien digamos un astro del baile como nervioso con los dedos con una torpeza de como nunca se tuvo un bebé una cosa muy y de hecho juega con un riesgo innecesario inaudito o sea me acuerdo que esta vez fue tremendamente mira esa imagen mira la secuencia completa se le resbala un poco me cuesta mirá porque no está en un primer piso está súper arriba y deja como el cuerpo de la guagua que la guagua está incómoda se está moviendo no sabe qué le pasa porque tiene un pañal tapándole la cara y era muy posible que la guagua se le cayera se le resbala se le resbala de ese cañera te da cuenta que lo está presionando con el pecho bueno el caso que este niñito finalmente es un campeón de karate y así se defiende del bullying y hoy día nadie le toca un solo pelo distinto es París Catherine Jackson a todos los hijos les puso Michael Jackson de alguna manera dentro de su nombre pero Catherine es por su abuela es por su abuela en este caso la madre de Michael Jackson ella muy guapa yo si ustedes logran ver algún rato con Michael Jackson o sea si a ti nadie te dice que es de Michael Jackson nadie podría apontáneamente al menos decir uy se parece con Michael Jackson ¿se acuerdan? ella sorprendió muchísimo porque cuando él se murió en el funeral nunca nadie las había visto recordemos de que él nunca las mostraba públicamente y que habló con una templanza habló como tan de corazón que uno empatizó muchísimo con esta niñita es el mejor padre del mundo que bueno que bueno que están mencionando eso les cuento ella murió o sea perdón Michael Jackson murió cuando tenía 11 años tiene 18 actualmente y ella no niega a Michael Jackson ella a diferencia de los otros que ojalá nadie se entera que son hijo y hija de ella tiene varios tatuajes en honor a su padre mira uno de los más llamativos por ahí apareció uno ya vamos a volver en el look hay uno que dice tú eres el rey de mi corazón entonces tiene como una carita ella la mayor ¿no? lo que pasa es que al ser ella la mayor en realidad tiene una diferencia con su otro hermano que es mayor de un año solamente de un año perfecto pero es la única mujer es la única mujer hay una conexión especial entre Michael y ella desde siempre quizás Michael tenía un regalón especial quizás era su regalona obvio ahora los tatuajes perdón que tienen honor a su padre Michael Jackson son ni más ni menos que 8 8 siendo que el más conocido ahora ustedes acuerdan que fue la que más lloró la que más sintió durante el funeral ese año anterior de uno digámoslo uno de los más grandes músicos de todos los tiempos ella tenía 11 años y decir eres el mejor papá del mundo y por eso ya le rompió el corazón ella es el punto de inflexión de todos los que están mirando así como el funeral de Michael Jackson con cierta distanza cierta frialdad con cierto fanatismo lo que quiera cuando habla su hijita ahí uno pum ahí uno se acuerda que está en un funeral que es un hombre y lo humanizó de verdad que yo yo sentía porque claro tú dices la muerte era todo tan raro que finalmente aquí era lo único normal que uno veía en la vida de Michael Jackson sus hijos y que su hija se ponía a llorar y decía que es lo que podría decir cualquier niñita que se le muere el padre a los 11 años era súper triste porque parecía un espectáculo más era un show pero cuando ella habla cambia ahora hoy por hoy ella también es fanática y experta en artes marciales lo que más le gusta es la música de Bob Marley de quien se declara fanática perdida también le gusta el trekking sin embargo ella así como con 11 añitos despida a su padre con las mejores palabras ella tuvo un problema con el alcohol incluso tuvo que internarse los detalles ya se los cuento a ver pasa lo siguiente ella que hoy día se ve como una chica mucho más integrada de alguna manera el deporte y las buenas amistades digamos la regresaron al buen camino ella cuando tenía 16 años en el año 2013 comienza a recibir ciberbullying porque ella era un poquito se cuidaba de tener contacto con su compañero o con la gente donde iba y de repente se empieza a soltar y empieza a decir hola soy padre la gente la empieza a reconocer y ahí es donde ella cae en alcoholismo Oprah Winfrey la entrevistó ella se manifestó ante el público absolutamente Oprah Winfrey que era confuso imagínate una niñita de 11 años o menor de 6 años que te saquen a la calle con la cara tapada el ver a una cantidad de fotógrafos que se te tiran encima es súper raro la lectura que fue a un niño cuando tu papá te oculta por las mejores razones que te haya dado o lo que él pensaba y cuando finalmente ¿qué es lo que pasa? que ella cuando dice me quiero exponer así como quiero contarle al mundo quién soy finalmente comienza a subir fotos a internet y todo y comienza el ciberbullying y ahí es cuando entra el alcoholismo no conforme con eso ella se intenta cortar las muñecas lo hace así muy mala manera y toma un montón de ibuprofeno ella intenta quitarse la vida y llama al 911 y llama al 911 y finalmente exactamente a ella misma relato los detalles de aquel incidente donde casi decide ella después lo diría ir a acompañar a su padre porque no aguantaba más acá ay pobrecita wow bueno oye perdón lo vamos a revisar pero mira es bien impactante que esa niña sufra de esa manera y que quiera ir al encuentro de su padre intentando quitarse la vida pero además es una lucha constante porque lo intenta pero luego se arrepiente y pide ayuda entonces está en un constante conflicto si lo que pasa es que hay que entender de que ella dice que solo son dos cosas las que lo recuperaron el deporte el salir y un grupo de amigos que lograron de alguna manera olvidar quién es y de alguna aceptarla completamente reseteada o sea olvidándose siendo que ella tiene ocho tatuajes que digamos es difícil no acordarse yo creo que es súper criticable lo que hacía Michael Jackson con su hijo pero desde la psicología de él de su propia vivencia no era tan extraño o sea siempre su papá lo expuso yo me acuerdo bueno la historia cuando lo llevaba al teatro Apolo con su hermano hacer estos castings él no quería ir él quería jugar quería divertirse y papá lo obligaba entonces a lo mejor él quería proteger a su hijo de mala manera obvio que no lo relacionaran con él que no fueran famosos entonces claro lo hizo pésimo pero no es tan terrible de imaginar la psicología de Michael con las herramientas que tenía una vida de miedo sí pero una vida de miedo chica y además Jaime en algún minuto ella también se tiene que dar cuenta que su papá era como Peter Pan como que no quería crecer como que jugaba a la par de ella entonces todo raro piensa que todo el bullying que le hacían sin que ella incluso saliera con su papá imagínese tal vez si es que desde chica hubiera salido tal vez mostrando su cara o haciendo más apariciones públicas tal vez hubiera sido peor desde antes tiene toda la razón no se equivoca ahora en algún momento fíjense que hay un video bastante desconocido por la mayoría insólita donde aparece Michael Jackson de alguna manera conversando y entrevistando a sus propios hijos yo encuentro que se veía súper cuerdo creo que nunca lo había escuchado como tan sensato porque es la misma conversación que podríamos tener nosotros con nuestros hijos que es la navidad que te gustaría ser cuando grande o sea se veía que era una relación cercana pero se contradice absolutamente con los últimos videos de la FBI cuando ingresa a la habitación de la gente porque acá tú ves a tres niños formaditos ves que al fondo están los regalos de navidad que hay una cantidad de regalos impactantes está el árbol es como una familia casi clásica súper normal y que se contradice con lo que tú nos has mostrado en otras oportunidades absolutamente que son las imágenes que celebraron tiempo después y que no fueron empleadas en tribunales donde los propios desde paramédicos detectivos todos los que entraron ahí de seguro en ellos encontraron una cantidad de pruebas donde parecía que había algún tipo de abuso entre las fotos que encontraron con niños torturando animales el hijo mayor de Michael Jackson quería ser arquitecto porque le gustaba construir cosas y también director de películas de acción ¿qué hace hoy él? fíjate que es el que más cumplió su sueño porque él acaba de graduarse tiene 19 años y él está actualmente trabajando en la confección de un videoclip de una banda externa ¿cierto? él no ha dedicado a la música él es un hombre que se coloca detrás de la cámara su intención es tan sencilla como convertirse rápidamente en el mundo de la producción como un cineasta trabajar en programas de tele digamos autoproducidos decía él en donde él no quiere estar al frente sino ser el autor de sus propios trabajos audiovisuales él es bien quitado de bulla él nunca tuvo mayores problemas ni nada él es productor director guionista y actor de cine ahora van a tener plata para cumplir o no sus sueños con mayor Prince o Michael Joseph Jackson un tipo también que poco nada en realidad se parece a su padre en términos genéticos la pasa bien gordito sano ya no molería pero por qué sanito no pero le estoy diciendo que es lo sano más que sano es lo sano perdón le quiere decir fofisano sí fofisano fíjate que él nunca tuvo mayor rollo por ser genética porque él insiste con el rollo rollo mental no rollo de la guata Julia pobre cabrón no es gordo de hecho se forma bebé tranquilo es normal exacto vive con cierta normalidad de hecho aquí no se parecen a la mamá ni al papá no sé la verdad es que los hijos de Michael Jackson en sí son un misterio que digamos da un poquito la parte veíamos en el video que nunca se pareció a Michael Jackson nada nada no se parecen ni al resto a la familia él como que le contesta al papá el más chiquitito Blanke también pero la cara de Paris como tratando de agradar a su padre de responder bien de equivocarse él me parece como el más clásico o sea porque tú lo decís este es un cabro chileno no parece hijo de famoso no parece hijo de famoso él estuvo en el funeral de Michael Jackson sí yo te preguntaba si estos chiquillos estaban más o menos asegurados en su vida son parte de la fortuna acá hay algo que fíjate que también un tribunal va a tener que dirimir respecto a porque el problema de la situación de herencia de los tres hijos de Michael Jackson porque entender que él tiene propiedades dinero en efectivo derechos sobre sus canciones derechos sobre su música que la vamos a escuchar forever pero en lo que comprende la plata propiamente tal la verdad es que quedó una especie de corralito vamos a decir así una especie de reserva para Michael Jackson que es de mil millones de dólares wow a repartir en tres wow ya es harto ya 333,33 o sea imagínate 380 hice muchas boletas en mi vida son millones de dólares mucha plata sin embargo fíjate que ya se les pasó la cuenta cuando estos hijos van a poder tener acceso a ese dinero varios dos de ellos son mayores de edad pero todavía falta tiene que pasar un plazo donde el mayor en este caso París que hoy día tiene 19 perdón Joseph tiene que llegar a los 30 años aproximadamente el problema es que los impuestos que se le deben por multas problemas con el fisco y deuda que también están en procesos judiciales suman un poco más que esa cantidad en buena cuenta lo que le estaría heredando el término monetario de Michael Jackson son 428 millones de dólares de deuda pero si el rancho de Neverland lo vendieron si está vendido pero tiene un permiso donde ellos pueden entrar y todo lo demás y los derechos de las canciones de Michael Jackson y de Elvis que también tenían también eso pasó parte de la familia pero eso es parte de la disquera está Quincy Jones metido entonces no es tan como que una persona en estos momentos se está forrando con el último disco el disco póstumo de Michael Jackson Escape fue un éxito total y generó mucha plata más plata de la que había que en los últimos 10 años no daba para pagar la deuda todo eso no generó recursos necesarios para saldar la deuda y que lo único es que él liberó no todavía no todavía y los derechos de autor finalmente porque la música del sigue sonando es que eso es lo que pasa lo que pasa es que en algún momento la deuda va a ser alcanzada por la plata que va a entrar perfecto pero no va a ser un proceso rápido ahora fíjense que tanto ha dado a hablar ya incluso este año Michael Jackson que alguien hizo el siguiente ejercicio ustedes recuerdan realmente como era este tremendo músico no una figura como un clásico popstar sino una figura histórica a esta altura alguien dijo si es que Michael Jackson no se hubiese hecho jamás ningún tipo de intervención luciría más o menos así ¿cómo es? sí ¡oh! me encanta el día de hoy mucho mejor mil veces muy igual claro el otro está como Camilo VI ¡oh! que horrible el otro es un muñeco de porcelana el otro claro es su graña es que sabés que las cejas son falsas la nariz es operada hasta que ya no le quedó tabique o sea se le cayó efectivamente el mentón tiene que haber sacado como salfate las bolas de bichat no hay que sacárselas las bolas de bichat no hay que sacárselas porque mira como quedan hay que quedar salfate yo creo que él se hizo un poquito cuando se tiene la piel pegadita y uno es joven y se saca las bolas de bichat está todo bien pero con los años esto se va soltando y va cayendo el huerbuero ahora sáqueme una duda él tuvo un accidente en un comercial y se quemó el pelo ese pelo que tiene que es un implante de pelo es una peluca claro él se quemó todo el moño se le incendió lo que pasa es que tenía unos fuegos artificiales y él estaba bailando y saltaban estos chorros de fuego y se le incendió esta parte y ahí se hace adicto al demerol ahí comienza su tema con el a los mitigadores del dolor yo me acuerdo que él cuando bueno cuando murió estaba preparando esta gira que lo iba a llevar a nivel mundial para un poco recaudar plata para pagar esta deuda gigante que tenía es que ahí viene otro cuento que dame un segundo para terminar en este video cierto que se grabó de los ensayos de esta gira yo me acuerdo de haber visto un Michael Jackson de verdad super como contemplanza de hecho cuando le molestaba alguna trompeta que sonaba media desafinal decía stop stop con amor te lo digo pero está desafinado tu instrumento pero con amor te lo digo y lo repetía constantemente o sea este gallo no me cuadra que sea el gallo pedófilo porque era tremendamente amoroso pero dulce si la verdad es complicado ahora aunque ustedes no lo crean fíjate que los misterios en torno a Michael Jackson van a seguir surgiendo de aquí quizás hasta cuando por ejemplo si ustedes sabían vimos tres hijos de los cuales ninguno se parece a él claro en donde claro y donde el machiquitito sabemos que no exactamente de él pero no se parece es muy raro curiosamente tiene que ir a un proceso de mimetizarse quizás porque el único hombre referente o padre que conoció ahora existe otro hijo más ¿qué? ¿cómo? un cuarto hijo este es el hijo supuestamente no reconocido que se llama Omar Bati yo sé que muy poco han habido hablar de él ¿en qué época de la vida de Michael Jackson lo habría tenido? ya le voy a contar porque se lo muestro primero me golpeaste esa atención como el hijo no reconocido pero hay alguien de la familia que haya salido a decir efectivamente él es hijo de Michael Jackson el abuelo por lo menos Joe Jackson algo sabe porque lo reconoce y dice este niño es de la familia él es ¿con quién habría tenido a este hijo? fue una novia mira aquí hay dos cosas que nunca se van a saber quiénes son las mamás del hijo menor de este pequeño y si es que Michael Jackson es el padre de cada uno de todos los demás pero lo que me parece curioso es como él quería tanto ser papá ¿por qué no reconoció a este chico? ¿por qué no reconoció a este pequeño? eso es lo que es el gran misterio porque no tenía problemas de Luka a él le gustaban los niños y no estoy haciendo sátire sino que en realidad le gustaban los niños que componían a su familia y en este caso yo no sé si él lo quería ocultar por algo aparte quizás a él lo estaban chantajeando quizás o quizás la mamá no quería que tuviera una mayor relación por ejemplo la mamá va a protegerlo claro quizás la mamá de ese niño fue lo mejor que le pudo haber pensado a Michael Jackson y el que iba a parar la relación manipuladora del resto de la familia y los demás le hicieron obviamente un vacío todas las hipótesis caben acá y acá este niño porque te acuerdas que hasta Whitney Houston tuvo el mismo problema y al final le echaron pero este niño sería mayor que su hermano o sería menor o habría nacido entre medio por ejemplo tantas preguntas esas son las grandes preguntas esas son las grandes preguntas esas son las grandes preguntas claro sí sería mayor pero ese niño a mí me parece más parecido a Michael Jackson transformado que al original o no bueno pero hay ninguno que se paró con el original de hecho es el único hijo que parece ser algo así como cómo decirte es como el que está orgulloso de su padre el que se viste igual así como ay quiero tu misma ropa y todo lo demás su ídolo increíble sí pues era como su ídolo espectacular te pasaste con Omar Vati y nos golpeaste este cuerpo Omar Vati yo no lo sabía impresionante Omar Vati que es muy parecido a un restaurante ya córtela con eso Omar Vati Jaime Sánchez es un aplauso gigantesco para ti gracias por estar con el amigo mío espectacular y los gatos sorprenden muchísimo porque saben ustedes aunque no lo puedan creer aunque no lo quieran creer algunas personas sin corazón los gatos comprenden entienden nuestras muestras de cariño Pato León nuestro veterinario está con nosotros y lo conversamos con él luego de esta nota atención si vienes a la casa y tu pelino amigo no te recibe como querías y más bien te ignora aunque parezca triste es la realidad de muchos cat lovers pero no desesperen porque un estudio de la universidad de Stanford reveló que los gatos se aman a sus dueños quizá no lo demuestren como los perros pero ellos tienen otra reacción hormonal las peromonas una sensación química que solo ellos pueden detectar y les brinda tranquilidad y relajación y que tiene que ver con su actitud de desinterés pues hay que comprender que son animales autónomos mientras más tranquilos estén significan que más cómodos se encuentran con nosotros además este efecto llega a su pic en el ronroneo tranquilo gatito que no es para asustarse porque los puchitos han demostrado ser muy sobreprotectores aunque no lo creamos siempre están atentos y pruebas hay de sobra este gato que al ver a su pequeño dueño en apuros no duda en responder al auxilio del menor espantando al perro que le mordió su pierna video que también fue mencionado en el estudio publicado y que revela el nexo entre el gato y el humano aunque también el estudio fue enfático y depende de cómo se cría el felino si cuando pequeño lo molestas o juegas de forma burusca con él serán más ariscos si lo regaloneas mucho serán más propensos a escapar de la casa si es que de un momento a otro no los tomas más en cuenta y si logras un equilibrio pues tu gato será único entre muchos como el gato que da abrazos o el que da besitos o los que despiertan a sus amos estos peludos amigos aunque no los entendamos saben cómo robarse nuestro corazón aunque no nos pesquen muchas veces cómo decirles que no con esa carita así que después del estudio de Stanford y que comprueba que ellos sí sienten estima por nosotros será mejor no comprenderlos y simplemente quererlos para que vivas a su bebé y a su bebé y a su bebé mira mira que está aquí el estudio Pato León muy bien acompañado y la Juli está tratando de jugar que te pescó no me pesca cómo se llama esto es literalmente que te pesce a alguien no pesca ¿cómo se llama Pato? este se llama culto culto oye culto mala onda culto culto entiende cuando le quieres hacer cariño sí a la guatita al lomo ¿dónde le gusta más? depende a todos les gusta que le hagan cariño en la cola así que se la tomen no le gusta mucho pero cuando tú pasas en el fondo hacia el dorso levantan la cola cuando las gatas están en celo se levantan de atrás del potito y se quedan con el fondo con la parte de la cabeza hacia adelante y mueven la cola pero ellos entienden nuestra muestra de cariño cuando le estamos dando besos cuando los agarramos los cortamos sí les encanta ¿y cuál es la máxima muestra de ellos de amor el ronroneo o cuando te langüetean? la máxima muestra de amor yo creo es cuando te acompañan al baño cuando un gato va contigo al baño confianza absoluta es como los hijos es como los niños los gatos que están enamorados de alguien van al baño si tú vayas a hacer lo que vayas a hacer al baño a bucharte a hacer pipí pero saben que a ver baños lo comprenden lo comprenden como un hecho de la vida es como en el fondo como un lugar donde encuentro donde en el fondo tú te liberas y ellos también se liban contigo en el fondo es verdad que los gatos cachan como la mala energía porque yo veo que hay gente hay gatos que son súper amorosos pero con uno de la casa no lo vengan los gatos son te eligen a este el salfate este es el de la casa o la señora salfate pero no necesariamente porque tenga mala vibra porque le cayó mal al gato siempre le va a caer bien a uno siempre le va a caer bien a uno de la casa y cuando tú vas a ir a la casa de amigas que tienen gatos y eso el gato no te va a pescar mucho el gato de mi mamá me tenía mal a mí el gato de camino es verdad seguro y mi mamá me dice ay pero por qué no lo quieres es que no es que no lo quiera pero me hace mal a uno yo te voy a sentar en la mesa con panty y él no te quería y va a hacerte daño tenemos un twitter pato que queremos compartir con ustedes lo sigan te recuerden hashtag hola chiles somos todos Pablo nos dice y hay reencarnaciones en gatos también no te vasaste el gato nazi hay gato sorprendente y de verdad lo que dice el pato es verdad los gatos comprenden las muestras de cariño yo tengo una gallina que va a abandonar los pájaros son distintos los pájaros son distintos pero esta gata es una cosa maravillosa se están durmiendo no pero él se está moviendo como que tiene una pesadilla y ella lo pesca lo abraza así como lo calma claro es un abrazo es un abrazo cuando tú estás durmiendo con tu guagua y se mueve y estás como incómodo y no estás claro es que el instinto maternal es hay veces que es mucho más potente en los animales que hasta en el propio ser humano es fuertísimo hay gente que las gatas entre las cosas ellas las gatas modulan en el fondo los juegos ellas dicen hasta aquí se juega esto ya es agresión y también son ellas las que enseñan a cazar y en todos los felinos los grandes felinos eso pasa es exactamente el rumbo pero ¿qué te está haciendo ahora? está jugando no me mordiera olvídate oye nosotros los veterinarios yo prefiero que me muerda un mastín de este corte que me muerda un gato ¿es serio? cuando te muerda un gato te vaya a la el dolor es impresionante es increíble el dolor es tremendo mira Pato perdón tenemos un twitter vamos a verlo de inmediato la Dani Herrera dice era Lulú y ayer nos enteramos que era gato no gata ahora es Lulú ahora es Lulú oye me pasó también lo mismo se llama la mía mira cómo toma mira cómo toma la mamadera se llama Monopons y la tuvimos dos años y ya Monopons Monopons lo llamo al veterinario porque lo íbamos a castrar entonces me dice pero por qué trae a castrarlo si es Monopons y ahí quedó como la Monopons pero dos años ¿cómo no lo dieron cuenta? no no lo dimos cuenta pasa mucho pasa mucho pasa mucho lo que pasa es que el gato por cómo está compuesta en el fondo su tema te fijáis o no anatómico tiende a pasar que tú te equivocáis se confunde en el fondo la pirulita sale por un prepucio que es bastante acotado no es como en el perro que se le nota su rucho ¿se escuchan? en el gato no está hacia atrás en todos los felinos en los felinos la pirulita está hacia atrás está como enfocada hacia caudal hacia atrás y eso es rarísimo no se dan los perros claro tiene pelitos ese pipí igual cae como en un embudo mientras más peluco está más imagínate este gallo cuando va al baño no se sabe por dónde está siendo porque es puro pelo oye pero este gato ¿por qué tú dices que muerden tan fuerte? ¿por qué ellos se defienden rajuñando y no mordiendo? ellos se defienden igual que un león pero uno por lo general escucha me rajuñó un gato y no me mordió como un perro pero cuando te muerda un gato te vas a la clínica casi nunca te va a pasar eso y tenía Garfield y Garfield su cariño máximo era cazar un ratón y llevármelo y claro le encantó y era como terrible porque yo como que gritaba pero él quería demostrarme su amor claro a través de ese ratón y si una persona por ejemplo este niño que veíamos en el video vive solo con su gato y de repente trae una polola ese gato le va a tener mala onda la polola tremenda men ¿y quién le tendría que hacer? es un celoso ¿y cómo tendría que hacer para que la quisiera si se van a casar? yo creo que primero llevarla a la polola y si le cae bien sigue con esa polola si no la cambia el gato es el filtro el gato ojo con esta historia ojo con esta historia ojo con esta historia ojo con esta historia el gato el gato el gato el gato de caso no me cae había un gato que tenía un dueño el dueño era el ejército norteamericano y lo mandan destinado a Medio Oriente de las tantas guerras que tiene Estados Unidos el tipo esto fuera 8 meses cada día de los 8 meses el gato lo espera a la puerta lo espera a la puerta lo espera a la puerta un día el amo vuelve esto fue lo que hizo este gato que se llama echaba de menos ¡ay! ¡Nisio! ¡Nisio! ¡Mira, mira! ¿se da cuenta que llegó? ¿qué mirá? ¿está hablando? le maúlla le hace fiesta lo langüetea le pone la cara para crear cariño que cosa más linda mientras la señora diciendo ¡ay! ya volviste increíble impresionante ahora estos gatitos que yo les había mostrado son impresionantes pero lo que hizo un perro en Baltimore en un incendio es la verdad es que la muestra más grande de amor y de devoción que un animal le puede dar un hombre le voy a contar la historia de un perro que fue capaz de inmolarse para salvar la vida de una guaguita por un gatito ya les voy a contar esto sucedió en Baltimore una mamá estaba con su guaguita de 8 meses la guaguita en el segundo piso y la mamá sale de la casa al parecer agotar la basura cuando sale la puerta se cierra ella mira su casa y se da cuenta que la casa se estaba incendiando empezó un incendio ella escuchaba la guaguita como lloraba y fíjate que ella no pudo entrar la madre se quemó la mano quedó con la mano completamente peladita por tratar de abrir la puerta quedó con quemadura en su cara pero nadie pudo entrar los vecinos trataron de entrar ella trató de entrar y nadie podía entrar cuando los bomberos llegaron golpean la casa abren la puerta y se dan cuenta que logran sacar la guaguita viva y los bomberos le dicen ¿saben quién salvó la vida de tu guagua? este perrito Polo y Polo se acostó sobre la guaguita sí Polo se acostó sobre la guaguita y la protegió de esa manera el incendio Polo murió este perrito muere protegiendo a esta guaguita de 8 meses y fíjate que la gratitud de esta madre es incomensura es ilimitada hacia este perrito con el cual jugó su hija con el cual compartió su hija desde el primer día de vida cuando el perrito vio que la guagua estaba en peligro no dudó en inmolarse y no dudó en sacrificarse por la historia esto sucedió en Baltimore la tierra de Michael Phelps en Estados Unidos y la verdad es que hemos visto muchos casos donde los perros están dispuestos y los gatos los animales las mascotas dispuestos a dar todo por uno indudable fíjense ustedes muchachos que los animales son fantásticos y los gatos sobre todo se ha descubierto ahora último que la relación peso cerebro peso total del gato el gato sería después de lo humano y de algunos simios el animal que tiene en el fondo un peso relativo cerebral más grande esos son animales tremendamente tremendamente inteligentes de hecho hay un video que lo hemos mostrado en reiterar oportunidades que un perro ataca a un niño y un gato el gato de ese niño sale de pero volado y lo empieza a molestar y lo espanta y lo sigue hasta que se vaya claro yo soy de la idea además que no solamente los gatos sino que los animales en general como que tienden a proteger al que ven más desvalido ya sea al hijo menor por ejemplo o alguien que tenga algún problema alguna enfermedad incluso como que suelen suelen ser más protectores de ese tipo de situaciones si los animales son fantásticos y uno que tiene la oportunidad de compartir todos los días con los animales uno va conociéndolos cada vez más y va viendo como funcionan lo inteligentes que son recién Salfate me hacía una pregunta afuera de que color ven los gatos los gatos son super chilenos los gatos distinguen el rojo el azul y el blanco campeón de América los gatos campeón de América este aplauso es para el gran pato león que está aquí con nosotros gracias patito nos vemos gracias pato hay meme de animales hay meme de personas hay meme de todo pero hay también memes que se ríen de nosotras porque somos causa de memes vamos a ver la noche como los memes mira somos nostras es cierto que somos complicadas las mujeres pero entiendan hombres así es como tienen que querernos y no es porque seamos alegonas ni mal genio sino porque muchas veces no tenemos claro que es lo que queremos nuestros cambios de humor son múltiples y bueno con las hormonas entendible y no lo digo en el mal sentido porque así tal cual somos es como nos queremos nosotras la luna la marea es lo mismo la tierra somos movimiento constante bueno ustedes los hombres también lo que pasa es que se hacen los huevos estamos mujeres más empoderadas entonces somos más reflexivas no somos tan reflexivas sino que somos concretas que somos mujeres que vamos a vivir ya no sé tenéis ganas de hacer algo sí ya que tenéis ganas de ir a ir a ir a no sé qué y ahí y más encima no se enoja porque es como si nadie la dinaya la primera o la segunda y ya es como oye qué onda les ha pasado chiquillas que por ejemplo cuando quieren juntarse con sus amigas nunca lo logran por ABC motivo bueno la verdad es que existen muchos memes que nos representan y obvio hay que tomárselo con humor quiénes somos mujeres qué queremos no lo sabemos cuándo lo queremos ahora totalmente de acuerdo sí somos así sí somos hormonales somos somos cambiantes de hecho hace poquito encontré un meme que era muy bueno que aparecía como un hombre así como con un hilito hacia la luna y una mujer entonces así como regalándole la luna y la pregunta que salía en el meme y no había otro color ¿cómo es posible que todo esto quepa aquí? eso es verdad eso es verdad bueno porque nosotros nosotros las mujeres tenemos una cosa de salvavidas en realidad de ustedes del mundo en general sobre todo las mamás me imagino que hay mucho más que una chica que no tiene hijos pero estar siempre lista por las dudas son chistosos en verdad por ejemplo miren este de mujeres celosas y cómo no tomárselo con humor si entre nosotras nos matamos de la risa con las cosas que hacemos miren por ejemplo este chistoso video sobre los tipos de mujeres de las producciones oye voy donde la franja ¿quieres ir a ver hombres? si supongo vamos hola chiquillas oye traje al pedro ostras nuestra un hombre no podemos estar solas alguna vez sin su pololo me voy a la playa de vacaciones eso si después voy a pasar a Nueva York y a Turquía oye vas al matrimonio civil mañana supongo cierto no te invitaron chuta yo pensé que eran mucho más amigas pero es que era no lógico me echaron de la pega ay pero fue para algo mejor seguro es que quemé la oficina o no te hiciste valor y el jefe estaba dentro merecido tres años y no te subía el sueldo pa' amiga y es que nuestros cambios de humor tienen directa relación con nuestra actividad hormonal pero igual tenemos que ser atentas porque hay veces que un cambio de humor puede que no tenga que ver con las hormonas ahí si que hay que alarmarse pero mejor volvamos a los memes que les parecen los siguientes otra chica le ha gustado tu estado la he bloqueado por ti que somos mujeres que queremos no sabemos cuando lo queremos ahora las mujeres somos realmente un enigma pero también somos únicas recuerden chicas es mejor reírse que enojarse con nuestros cambios de humor una pausa y ya volvemos personas que va a estar mostrándole la historia de chilenas y chilenos que hacen algo muy especial por hacer una sociedad mejor y más inclusiva hoy día vamos a conocer el caso de Andrea González usted la ha visto en todos los canales de televisión ella es experta en lengua de señas vamos a ver por eso se están llevando adelante programas específicos para mejorar la educación pública no podemos seguir haciendo más de lo mismo para pasar una nueva etapa de desarrollo hoy en Super Personas que busca conocer historias de chilenos nacionales queremos conocer la historia de Andrea González ella es intérprete de lengua de señas y usted la ha visto en todos los canales pero ahora la va a ver en Hola Chile ¿cómo estás? muy bien que viene a tu casa Andreita gracias permiso vamos a meternos en la casa de Andrea porque es nuestra primera super persona entonces vamos a ver sus fotos de mi abuelita Carmen bien es la abuelita Carmen que guapa la abuelita Carmen ¿y es tu abuelito? mi abuelita Enrique el amor de su vida el amor de su vida ellos son sordos de nacimiento sí ambos y se conocieron desde pequeños en el colegio ¿tú sabes algo de señas? no no sabes ella te puede enseñar clases lo que pasa es que en mi casa son cuatro personas sordas la abuelita su esposo que era mi abuelito mi papá y mi mamá y la la mentora principal en el tipo de interpretación fue mi mamá ¿cómo fue para ti en tu infancia esto de tener a tus papás y a tus abuelitos sordos? yo crecí siempre en este entorno por ende era totalmente natural no había un sentimiento así de oh pucha ¿por qué mis papás son sordos mi familia quiero oyente quiero oyente no porque además mis papás hablaban lengua de señas y también hacían modulación estamos ahora con la señora Juanita que es la mamá de Andrea que muy parecía a la señora Carmen es muy igual ¿qué le parece que Andrea trabaja en televisión? muy bueno me gusta mucho ¿qué me gusta tú tomas conciencia de que tu familia es diferente a la de tus compañeros de colegio? yo creo que bastante pequeña porque mi mamá siempre me hizo acompañarla y ser su intérprete que nos pasa mucho hijos de personas sordas entonces yo creo que se va por osmosis un poco yo no tengo un recuerdo así vívido de que diga ah hoy me desperté y ah mis padres son sordas o un hecho puntual no tengo eso porque mi mamá la verdad siempre me hizo participar las personas sordas pueden estudiar pueden comprender la lectura con intérprete si necesita lo que más necesitamos son intérpretes los intérpretes deben estudiar más lengua de señas necesitamos emprendedores con motivación y capacidades por ello que hemos trabajado arduamente para crear una red de apoyos con asistencia técnica acompañamiento en la gestión lo bonito de trabajar como intérprete es que tú tienes una variedad de donde tú te puedes ir moviendo lo que está famosa también por interpretar absolutamente todas las canciones de américa en una fiesta para mí los mayores desafíos son el tema de las canciones me encanta me encanta interpretar deportes yo no tenía base de formación las formaciones que yo participé y cuando te dicen gol eso y tenés que seguir a la par los relatos igual muchas gracias estoy muy contenta porque tú nos haces propaganda a ustedes al equipo muchas gracias me gusto que haya venido estoy muy feliz de conocerte muy bonita me la voy a llevar para mi casa mi abuelita Carmen viste que yo no tengo abuela así que me la llevo te la robo mira gané una gran experiencia conocí a grandes personas y me llevo mi abuela para la casa mi abuela que más esto fue entonces nuestra primera sección de super personas y ganda a Andrea González a su mamá la señora Martita también a su abuelita Carmen a su hija de verdad tuve una conversación increíble me recibieron muy bien y la labor que hace Andrea es impresionante de verdad porque dice que las personas sordas viven en una situación bastante solitaria y de alguna manera con que todos los canales podamos tener el closed caption o que podamos tener lenguaje de señas los hacen participar y los hacen estar en la sociedad yo la conocí a ella cuando yo trabajé en el 13 en prensa porque ella grababa y ella y su hermana también son un encanto de personas y Ana es una maravilla la bonita es exquisita es que se te va a decir porque todos los chilenos la conocemos a ella la vemos todos los días todos los canales pero yo cuando tú no tenía idea que esa era su historia de vida impresionante algo que me llamó mucho la atención y que se lo voy a contar más adelante es que ella también sufrió un accidente y también perdió de parte de la audición increíble que tiene así que bueno un beso para la Andrea un buen trabajo gracias a la Andrea por habernos recibido en su casa y gracias a todos ustedes por su sintonía gracias a ti por tu sección la próxima semana de nuevo a grabar muy bien gracias pues chiquillos gracias en su casa nos vemos mañana a las 10 chau 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 chau